Acidente ahora mismo aquí en la entrada a Tropical Goleta en Cabarete, precisamente con dos camionetas, esta roja Toyota que vemos acá, y esa camioneta blanca, risa blanca, esa es la información que le tenemos para Prensa Activa Cabarete Sano. Para Prensa Activa es la información que tenemos en estos precisos momentos, Urani Acosta les reporta. Desde Cabarete les reportó Urani Acosta.